Nos encontramos ahora con un clásico, recibimos muchísimos Ford Focus en nuestros centros de Albato Wash. ¿Y qué le está pasando a este coche? Bueno, ahora mismo podemos hacer muchísimo por este coche, porque el propietario creerá que debe cambiar los faros y comprar unos nuevos y gastar miles de euros. Sin embargo, en Albato Wash se los renovamos, se los dejamos nuevos sin cambiarlos, pero lo mejor de todo, aplicamos productos nanotecnológicos para que no se le vuelvan a quemar, para que le duren muchísimo más tiempo. Esto es exclusivo de Albato Wash. Podemos hacer un antes y después inmediato para que puedan ver cómo queda.